La siguiente demostración va a ser de una salsa casera. Como podemos observar, la consistencia de la salsa es extremadamente espesa. Esta salsa no es otra cosa más que una mezcla de chile de árbol con aceite. La dosificamos en el pistón. Para la siguiente muestra, quiero hacer notar que tenemos aquí una boquilla. Esta boquilla sirve para restringir o para darle flujo a la salida del producto. En este caso en particular, como es muy granuloso, podemos remover la boquilla. Y con esto evitamos que se tape a la hora de llenar nuestro producto. Empezamos a hacer una demostración. Ajustamos la base. Accionamos el equipo. Accionamos la base. Accionamos la base. Accionamos la base. y 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 en este caso por cuestiones prácticas nos llenamos en este volumen porque los frascos son de diferente capacidad si ustedes tuvieran ya definido el tamaño de su frasco pues bueno nada más se ajusta finalmente la proporción del producto que se va a dosificar con la perilla que está al lado y se empezaría a accionar al equipo repito esta es una muestra y como se ve el producto es muy grasoso muy viscoso y se tuvo que quitar la boquilla para que el producto se dosificara adecuadamente y y y y y